¡Se inician por todo lo alto! ¡La gigantesca fiesta patronal de Trasca! ¡Un meca evento jamás visto! ¡Con la estrella más grande de la cumbia peruana! ¡Miercoles 28 de agosto! ¡En el Coliseo Municipal! ¡Hasta ya! ¡Ya no quiero más tristeza! ¡Llega la paraona! ¡Marisol! ¡Marisol! ¡Y la magia del norte! ¡No sufras, caralla! ¡No quiero creer que canalla! ¡El más grande escenario! ¡Sonido digital! ¡Luces y efectos computarizados! ¡Regalos, sorpresas! ¡Desde las 9 de la noche! ¡Con juegos artificiales! ¡Fantasía en el cielo! ¡Y seguridad garantizada! ¡Desde de mi lado! ¡Te doy otra vez a este mundo! ¡Este miércoles 28 de agosto! ¡Todos al Coliseo Municipal! ¡A bailar con Marisol! ¡Y la magia del norte! ¡Te esperamos! ¡Auspicia Cerveza Cristal!